Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos al capítulo 43 de Final Fantasy 7 Seguimos en mitad de todo esto, mitad del campo nevado, una vez más Bueno, pues hoy nos toca seguir por aquí arriba, chicos, hasta llegar a una especie de cueva Que va a ser un poco difícil, por cierto, recorrerla, vale, pero, en fin Como ya os dije, si estáis aquí y vais a avanzar, chicos, he tenido los capítulos de antes, capítulos atrás Los dos últimos capítulos, vaya, que es donde, bueno, pues ya hemos recorrido por fin todo esto Pues cogerlo, vale, en especial la materia de Alejandro, materia corte añadido Y demás, vale, cogerlo todo, porque luego después aquí no se puede, digamos, volver más veces, vale Así que, bueno, pues ya, cuando lo cojáis todo y tengáis todo listo Y estáis capaces de continuar, pues, por aquí arriba Vamos a ver, tenemos aquí una especie de termómetro, ¿no? Nos vigila la temperatura de Cloud, bueno, pues vamos a subirla todo el rato para evitar que baje de los 25 grados Esto ya, si no me equivoco, ya nos dieron una indicación de cómo subirlo La temperatura de Cloud, vale, así que Evitar que siempre os baje de 25, porque si no Cloud se desmaya por tercera vez en este caso, vale Así que, bueno, pues por aquí arriba Por aquí está la cueva esta Vale, bueno, pues vamos allá Lo primero, os recomiendo que, bueno, pongáis en el equipo Defensas ante elementos fuego, frío o rayo, vale, ahora os tiro por qué Vamos a meter, por ejemplo, con Cloud, vamos a cambiar una armadura y vamos a meter A ver Por si no espera, en materias mejor, vamos a ver Bueno, sí, venga, da igual, en defensas Vamos a meter, quería combinar materias, pero como no se puede combinar nada Pues las cambiamos directamente y ya está Vamos a poner, por ejemplo, con Cloud Esta, aro de rayo Que no está más defensa, perfecto Con Cid, vamos a meter Esta, aro de Aurora, perfecto Desactiva frío, vale Y con Barre, finalmente, pues, la que nos quedaba aquí, que era Bueno, con Barre se puede quedar como está Sinceramente, no merece La pena tampoco cambiar mucho de él, vale Bueno, el hecho de esto, el hecho de protegernos de estos tres elementos Es simple, vale, aquí hay un enemigo que es Stilva, si no me equivoco, es un cangrejo rojo, vale Que usa una habilidad muy potente, que es aliento mágico, vale Dicha habilidad, pues, tiene Eh, digamos, la funcionalidad De atacarnos con tres elementos Elemento frío, rayo y agua, si no me equivoco, vale Pero si estamos defendidos ante un elemento, pues Todo el daño lo absorbe Y es una habilidad que, bueno, quita bastante vida Más de 1500 a cada uno, vale, así que Y de hecho es aprendible esa habilidad, que es aliento mágico Así que, pues poniendo esto, evitamos que nos cause aquí Un gain over, posiblemente Porque esa habilidad es Bastante difícil de aguantar, así que Bueno Pues así se va a quedar Vale A ver Absorción, rayo, hielo Y con barren nada, bueno Vamos a ponernos en tristeza Para que aquí, pues, nos quitan menos Menos vida Muy bien Pues Empezamos Vamos a ver, ¿dónde estaba aquí? La solución para avanzar No es una cueva tampoco muy difícil, pero En cierto modo, pues Encontrar los objetos que hay, pues Sí, son un poco difíciles, ¿no? Pero No es una cueva Sin Tira Si Mucha Solo No Lo 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 Vale, por aquí, a ver, un momento. Vamos a ir por aquí para, si no me equivoco, aquí había una especie de secreto oculto, ¿vale? Que es el que, de hecho, lleva a conseguir la segunda cinta del juego, que es justamente en esta pared. ¿Veis que no se puede avanzar más? Solamente por arriba, pero si vamos por aquí, vemos que, tachán, Cloth, atraviesa todo esto y encontramos este cofre con una cinta. La segunda cinta, chicos. Así que, importante que la cojáis, ¿vale? Así ya, pues, podemos equiparla con otro más. Vamos a equiparla con Barret, venga. Muy bien. Digamos que hay más formas de conseguir cinta, ¿vale? Pero, por cofres, lo que se dice por cofres solamente son dos posibilidades. La que ya cogimos en el Templo de los Ancianos, cuando estaba Eris. Y ahora, pues, está. La atención que este es el enemigo, vale, aliento mágico. Vamos a lo que nos hace eso. Vale. Cloth y Thief la absorben, pero fijaros a Barret lo que le ha quitado. Madre mía, una pasada, tío. Bueno. Bueno, nada. Mira, está prendida a matarlo. Esta habilidad, recuerdo que me jodí bastante la primera vez porque, bueno, es que ni pensaba que me iba a quitar tanto, ¿no? Más de 1500 al grupo. De hecho, me mató. La primera vez que intenté luchar contra este tipo, pues, me mató. Yo tenía más de 1500, por ahí. Y, bueno, pues, ya os podéis imaginar. La cara que se me pudo quedar. Con el maldito bicho este. Pero, bueno, ya veis que si nos podemos defensa ante un solo elemento de los tres que nos causa, pues, se absorbe, vale, así que. Muy bien, tenemos, tenemos esto. Jabalina. Y crecimiento doble. Muchísimo mejor que este arma que está puesta, vale. Bien. Encima ya podemos combinar materias. Por parte del arma. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, vamos a ver Un momento Está prendida, la verdad Sí, aliento mágico Gasta bastante PM, la verdad Casi 80 Una de las habilidades que más gasta Pero a su vez es una de las habilidades más potentes que hay, ¿no? De juego La putada es que, bueno Lanza tres elementos Y si un enemigo, pues, es inmune O absorbe uno Pues esto no le causa vida La absorbe directamente Como ha sido nuestro caso, ¿no? Aún así es una habilidad bastante, bastante potente Chicos Vale, vamos a curar a Barret Porrecillo, está sin vida ya Vale, vamos a curar a Barret 240 puntos de AP y 2800 de experiencia una pasada recibir esto en esta parte del juego, la verdad se sube muy bien aquí sinceramente, son enemigos un poco duros pero la recompensa, como veis, compensa muchísimo vale, por aquí vamos a tirar esto hacia abajo venga, la ropa esta vale la ropa esta ¡Gracias por ver! 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 Esperamos un poco y ya está Si no, pues seguimos A ver Más pingüinos Venga ya, tío Más pingüinos Vale, siguiente materia Un nivel más Tiempo Nos da opción a usar las magias Bueno, las magias, mejor dicho Con close Lento, vale Que sería freno en este caso Muy bien Venga, un combate más Y si no, pues entramos otra vez, chicos Por aquí arriba, ya está Tampoco vamos aquí a complicarnos mucho Por estabilidad Si se puede aprender De otra forma más adelante, pues Esperamos y ya está Nada, no No sale Bueno No sale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, a ver, ¿qué haces? ¿Te rompes? ¿No te rompes? Ahora. Muy bien, siguiente materia. Otro nivel más. Ifrid, nivel 2. Vale, eso. Ahora se cae abajo. Muy bien. Y nos dice, ¿quiere saltar a la zona de abajo? Pues no. Vamos a ver qué nivel es. Nivel 2. Con Ifrid, ¿no? Sí. Vale, siguiente nivel 15.000. Bueno. Pues venga, sigamos. Hay que combatir como mínimo 4 veces, chicos. Para llegar a ese cofre. Con lo mismo de antes. Murciélagos y la placa de hielo esta. Pero bueno, con la habilidad beta, pues... Un simple ataque. Lo ganamos en combate, ¿no? Así que... Ahora. ¿Qué? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Contraataque nivel 2. Muy bien. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero lo más importante de este arma, lo que más destaca no es precisamente esto, sino los atributos que nos ofrece, ¿vale? Que son, si no me equivoco, nos ofrece 15 puntos en magia, ¿vale? Pero bueno, es un arma solamente equivalente por esto, por las materias y por el atributo que nos aumenta, ¿no? La magia, 20 puntos, creo. 20 o 15, pero bueno. En cuanto a ataque, no es que sea tan poco muy eficaz, ¿no? Yo creo que sería más aconsejable dejar incluso la que está puesta. Que va a ser que sí, en mi caso. Voy a dejarla ahí. Así que, sigamos. Vamos por aquí, a ver. A ver si sale el moldbol, por un casual. En lo que llegamos. Que va a ser que no. Joder. Venga, moldbol. Moldbol, por favor. Moldbol. Moldbol. Bien, gracias. Vale, pues... Ahora viene lo importante. Vamos a intentar manipular. Ahí se puede. Va a ser que no, no se puede manipular. Joder. Bueno. Puede estar como lo hacemos. Esperar, más que otra cosa. Vamos a ver. Ahora. Vale, mal aliento. Perfecto. Pues venga, vamos a matarlo. Usamos agua loom, que es lo que más le quita. Aunque es curioso esto, no. El hecho de que esta planta sea vulnerable en lugar de fuego al agua, ¿no? Se supone que las plantas son vulnerables al fuego. Todas ellas. Pero esta no. A ver si es que es así de guay. Es vulnerable al elemento contrario. Pero bueno. Venga, muérete ya. Muy bien. Vale, otra vez aquí. Bueno, hay que seguir escalando. Vamos a ver. Pues... Vamos a comprobar cuánto gasta esto de PM. Esta habilidad recién aprendida. 58. Bastante, la verdad. Causa, ahí veis. Estado de veneno, confusión, sueño, silencio, pequeño y rana. En todos. Bueno. No es que sea una habilidad tampoco muy clave, ¿no? Para utilizar, pero... En ciertos momentos, pues sí que pueden venir bastante bien. Pero bueno. Arriba todo el lato. Vamos a ver. Vamos a ver. No es que sea una habilidad. No es que sea una habilidad. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, última zona de la cueva Chicos, vamos a guardar En este punto, que es el que os decía antes Vale, y ahora en posibilidad de seguir Vamos a preparar un poco el equipo Vale, a ver Para combate, que es una ma vecina Vamos a meter, por ejemplo Armaduras que, en un principio, pues Las que están puestas, básicamente Nos quiten el elemento rayo Y frío, vale, frío y fuego también Que no sé si está por aquí puesta, sí Vale, área de fuego, perfecto Vale Bueno Intentar también meter con cualquier personaje La materia a robar, vale Vamos a intentar robar un anillo protector Un accesorio bastante, pero bastante útil Que no se puede conseguir, de hecho, comprándolo No se puede comprar Solamente se puede conseguir dos veces Esta es la primera que se puede sacar En esta parte del juego, vale De este jefe, así que Equiparlo y ya está Esta materia, vale Vamos a ver Muy bien Bueno Mantener como siempre Todos con recuperar Alguna que trae un vocación potente Como Titán, por ejemplo Vamut Alejandro también Que la hemos quitado, por cierto Odín, por ejemplo También viene bien Vamos a poner a Alejandro Y así se va a quedar Bueno Vale Bueno, venga Una carpa Metéis a los tres en tristeza Y atrás Y ahora sí Sigamos Este combate seguramente se va a hacer fácil Aunque fácil no es Porque de hecho este enemigo es múltiple Tiene varios, digamos Objetivos para atacar Es un dragón De dos cabezas, si no me equivoco Pero Dos o tres Pero bueno A ver Ahí viene Vale A ver Bueno, pues para empezar Vamos a utilizar Todo el rato Con Bueno, en este caso Zid no Porque no tiene la habilidad Martillo mágico Pero con Zid y Barret Pues sí Vamos a utilizar las dos cabezas Chicos Para quitarle todo el PM Vale Así ya no puede usar Digamos Los ataques Que utiliza esta bestia Y ya el combate Pues sería algo más fácil Vamos a ver Con Zid por ejemplo Vale Pues robamos A la cabeza derecha Venga Con Zid y con Barret Con Claude Perdón Y con Barret Pues Martillo mágico Hasta que se quede Sin PM Vale A ver Cuidado con Claude Que nos lo mata Nos lo mata Hostia puta tío Es que este combate Si no se reduce los PM Puede ser un poco más drástico La verdad Vamos Venga Barret Cura Viento Albo Eso es 1500 de vida Perfecto Genial Nos sigue atacando Fijaros Madre mía Nos quito una pasada La verdad Venga Una cabeza afuera Ya no tiene PM Ahora por la otra Vamos por la izquierda No hay Lo que va a hacer Tiene que cambiar Pero... Tiene que cambiar No hay Tiene que cambiar Ah Tiene que cambiar No hay Tiene que cambiar Tiene que cambiar Vale Cojonudo, simplemente me las dos cabezas Vamos a ver Pero sigo usando Más habilidades, a ver Vale, ahora si, perfecto Ya no usa nada, muy bien Ya podemos matarla a nuestras anchas Chicos, así, joder Esta puta, tío Esta sin PM, tío, venga ya Ahora Ahora si, vale Eso es, anillo protector Muy bien, ya lo tenemos Hay veces que tarda un poco, la verdad, sin quitarle este objeto Chicos, vale, sin insistir Cuando le quitéis todo el PM, evidentemente, no antes, vale Porque antes es una locura Pues lo quitáis y, bueno, pues ahora le matáis La forma es más fácil, porque ya Bueno, prácticamente el combate, vamos Se gana sí o sí No nos puede hacer nada Así que vamos a utilizar Aqualoon todo el rato No uséis Ataques de elemento fuego, vale No se os ocurra, porque os he de pura vida Ni de fuego ni de rayo Aqualoon Que va muy bien Todo el rato, venga O invocaciones Como por ejemplo A ver Esto es de elemento rayo, nada Vale, titán Mimamente Venga Con Cloud Vamos a utilizar Alejandro Este combate es curioso Que a mí me costó bastante Pero, vamos, no os podéis imaginar Lo que me costó La primera vez que, bueno Llega a este lugar, ¿no? Me mató muchísimas veces Pero claro No sabía que a este tipo Se le podían quitar los GM De hecho, ni siquiera tenía Estabilidad aprendida Martillo mágico, vale Así que imaginadnos aquí El tiempo que me tuve que tirar Intentándolo todo el rato Hasta Bueno, que al final lo pude, ¿no? Pero Es uno de los jefes Que si no se usa esto Martillo mágico, pues Da bastante, bastante por culo, ¿no? Pero En fin Dios Brutal Cuatro mil a cada una Joder Pasada Venga Y ahora Aparvamos Lo que sí recuerdo Ahora que me estoy Acordando Es que cuando matamos a una de las dos cabezas Utilizaba como un ataque final Que era bastante potente Quitaba mil quinientos a cada uno Pero No sé si Al estar sin PM ahora, pues La usaré igualmente Espero que no Porque si no Imaginaros que matamos a las dos cabezas de golpe ahora Pues serían dos ataques Una por cabeza Sería eso Pues Una situación bastante peligrosa Vamos a ver Una seguro que está muerta ya, ¿verdad? Una cabeza A ver Ah, sí, pues Sí lo hace, sí Hostia, puta A ver cuánto quita eso Bueno 800 Vale No sé qué elemento es Creo que es elemento rayo Si nos defendemos ante ese estado Ese elemento, pues Se absorbe todo el daño Pero bueno Venga, a por esta Vale, ya está Ojo nudo Hala, hace puñetas Muy bien Aquí es importantísimo tristeza Chicos Tristeza con en guardia Vale Sobre todo en la recta final del combate No va a ser que Tras Mucho tiempo Intentando matarlas Pues las matéis Y O mate el golpe final, ¿no? Sería una Sería una putada bastante gorda Pero bueno Si mantenéis la vida por encima de 1500 Más o menos Con tristeza y en guardia Pues Se aguanta Muy bien Combate ganado Vamos a ver Hemos obtenido culmillo dragón Vale ¿Qué coño es esto? ¿Dónde estás? Aquí Daño por rayo Vale Que es justamente El efecto de la animación esa que hemos visto Es Bueno, básicamente la misma magia Vale Elemento rayo de gran Gran poder Muy bien Y ahora viene el más importante ¿Qué es esto? Anillo protector Atención Nos pone barrera Y barrera mágica Lo que viene a ser autoescudo Y autocoraza Vale Muy conocidas en otras entregas Así que Vamos a ponerla, ¿no? Vamos a ponerla con ¿Con quién? Con Barret Venga Mismamente Vale Así ya disponemos de esas dos Magias Por un tiempo Bueno Infinito, ¿no? Porque nunca se gasta Así que Sigamos Por aquí Estamos ya prácticamente En la siguiente parte Chicos El mazo turbellino Hemos avanzado todo esto Y ya pues Lo hemos dejado atrás Por fin Porque madre mía Esta es una de las zonas más Más complicadas Más enreversadas De todo el juego Todo el campo nevado Todo el acantilado este Lo que viene pues Va a ser un poco más sencillo De recorrer Pero bueno Y ahora También venía una De las mejores escenas De, bueno Posiblemente todo el juego La aparición del cráter Del norte Bestial esta parte Bestial Bueno A ver ¿Qué tenemos? Situación Un viejo cráter Algo cayó desde el cielo Y se estrelló aquí Dejando una cicatriz En el planeta Así que Toda esta energía Se ha reunido aquí Para que el planeta Se sane a sí mismo Sefriaz ha tomado esta energía Intenta utilizar Meteorito Bueno A ver Otro encapuchado Vuelta A Sephiroth A ver ¿Quién viene por ahí? Tifa ¿De dónde sales? Querida mía Por favor Llámame contigo Vas a enfrentarte a Sephiroth ¿Verdad? Sí Eso Vamos a intentar Por culpa de Sephiroth Yo también he perdido muchas cosas Por favor Llámame contigo No se puede evitar Joder Esta Tifa Otra como Aeris Bueno Pues no se puede quitar chicos Así que Aeris sí o sí Tiene que estar Tifa que diga Tiene que estar sí o sí Vale Así que vamos a meter a Bueno ya que estamos Vamos a cambiar de grupo Vamos a meter a Yuffie Por ejemplo Espera Pero Barry Vamos a quitarle todo lo que tenga Anillo este fuera Por ejemplo Y toda la materia Pues también A hacer puñetas Y a Zid Pues casi que también Vamos a ver Espera A ver Quiero cambiar el grupo tío No puedo Histia puta Bueno Pues nada Nada por saco Así lo dejo Barres se queda Chicos Vamos a dejarlo puesto Venga Vale A ver Materias con Tifa Y armas No tiene una puta mierda Que digamos Armas útiles Solamente esta Pero no tiene Ni siquiera Ranuras Mucho menos crecimiento Pero Bueno esta Venga Defensas Esta Vale Bueno Vamos a ver Vale 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 Vale, así se queda Bueno Espera, no, me faltaría Habilidad enemiga No está puesta Está puesta con, a ver Con Thief, vamos a ver Vale, sí, vamos a ver Vale Bueno, ahora sí Así se queda Muy bien Sigamos Nos falta quitar El accesorio cinta Con Thief Pero bueno En cuanto veamos el punto de guardado Pues cambiamos el accesorio Y ya está Ahí va, ¿dónde ha ido este? ¿Dónde ha sido, tío? ¿Esto qué es? Una invocación Neo-Bammoth La siguiente La siguiente tipo de Bammoth Si no me equivoco había tres Que eran Bueno, Bammoth Que ya está en el inventario Hace tiempo Está esta, Neo-Bammoth Y había otro más Que era Bammoth 0 Que ya se conseguía Más adelante Un poco más adelante Pero bueno Vale, a ver, ahora sí Vamos a ver Espera, es que no sé Si dejará a Thief En el equipo, chicos ¿Qué opináis? ¿Dejamos a Thief O a Barret? No sé yo Así que mejor Vamos a dejar a Bueno, venga Ya que lo hemos cambiado Sí, a Barret Venga Da igual Vale Así se queda Muy bien Bueno Pues guardamos Y cortamos aquí Chicos, fin del capítulo Capítulo 43 Toda la La historia de Mazo Torbellino Este lugar en el que estamos Vale, así que No sé cuánto durará Sé que era una zona Bueno, ni muy corta Ni muy larga tampoco Pero En fin Va a estar bastante bien Así que Un saludo para todos Gracias a los que me siguen Como siempre, chicos